Está 1-0, esto es un mejor de 3 Empezamos, cuenten con la segunda fase de Pixivans H2K que jugará en el lado azul Ninja en pijamas, lado rojo Kou, que no va a tocar Lee Sin en toda la partida En todo el mejor de 3 Primero Van por parte de H2K, Kasadin Lo quita Ninja en pijamas Y H2K está repitiendo la estrategia de Van Sinceramente parece muy inteligente Volver a quitarle a Evelynn A Kou, es un killer Con ese personaje, Gamers 2 da fe Morgana Que se la quitan a Ode, de momento Vans Muy parecidos En este segundo partido La única diferencia es que ahora Ninja en pijamas Lógicamente ha baneado A Kasadin, imagino que van a banear también Jax Pues yo creo que lo que van a banear Es Bueno, Raro Es que es interesante, a ver si ellos banean Kale o no Esto de no verlo en tiempo es un poco Sí, es un poco puntos suspensivos Sí, efectivamente La Kale está, no puede caer este personaje A manos de ningún equipo Especialmente a manos de Odo Abne Pero de ningún equipo en general Un personaje que ahora mismo está extremadamente roto Tanto en top lane como en la main lane Incluso si me apuras, Quentin está en la jungla Parece que le van a volver a dar 3 a Ode Hay muchísimas cosas abiertas La rata sigue abierta Madre mía, Exiles que lo tiene clarísimo Se la volverá a jugar con Yasuo Y Mozilla que se asegurará la rata para Frizz De momento todo muy muy parecido Frizz, nos has engañado Fija, fija, fija Algún día jugará Riven Yo estoy seguro Ya le hemos visto a Riven en el pasado Pero desde la última vez que se la vimos Han pasado mucho tiempo Ha llovido mucho Vamos a ver qué hace H2K El pick de Shibana puede estar ahí para Do Abne Me sorprendería que fijara en Leblanc tan rápido Pero bueno, es una opción Porque no Especialmente considerando que hay Elise abierta Y a Trashy Le gustaría mucho echarle el guante a ese personaje Imagino Bueno, sí, Jarvan le da buen rendimiento En la partida anterior Pero yo imagino Que priorizará Elise Sin más para quitarse la Coup Y que vamos a ver en qué lo dejan Los chicos de H2K Lulu también es una opción que está ahí No es nada mala Contra Exiles Con Yasuo Además Lulu puede ir también a la top lane Y que Wending de momento Se van a asegurar tanto Milainer Como AD Carry Y le dejan Elise abierta a Kou Y ahora vamos a ver Si Jame Pichas la quiere Ya lo he comentado Está abierto A Void le gusta muchísimo ese personaje Ha dado buen rendimiento En la partida anterior Vamos a ver qué más También está Bi Más que no habíamos considerado Entonces Exiles Dándole al random Está siendo una fase de Pichy Van Si te das cuenta Bastante más lenta Que la primera Parecía que lo tenía bastante más claro Si van aquí ya lo comentábamos Que era un pick bastante prioritario Brown Que va a caer a manos de Void El sí o sí Y ahora En realidad lo que le están tendiendo Es la mano Pues acaba el móvil ahí Creo que no se puede sacar el móvil Mozilla Y lo puede estar guardando Cuentín ahora Girarán y Ellot A los mandos Esa Lulo que puede ir en la top lane Contra 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 Sivana No es No es un matcha malo Ni mucho menos para Para Lulu Y me sorprende mucho Que Ninja Nos haya dejado pasar Otra ronda Otra ronda Elice Vamos a ver Que es lo que elige Jugar Trashy Que prioricen el top lane No lo entiendo Que prioricen el support No Pero quizás que no No lo tienen nada Claro Shaco Dudo muchísimo Que vaya a ser Shaco Es un personaje Que lleva en las sombras Bastante tiempo Es Aleblanc Que nos confirma Que tendremos A Febiven En la millen Con Leblanc Y Lulu en top lane Además Jarvan Que les funcionaba muy bien Jarvan tiene un buen Wembo combo Con Lulu Y en Ninjas y Pijamas Que tienen que cerrar esto Tan solo les falta El jungla para Kou Pero evidentemente No se va a llevar a la jungla A Timo Se va a llevar a B Y con ese pick de B Cuentín Tenemos a los 10 personajes Para Grieta el invocador Sorprendentemente Elice en el banquillo En el equipo de H2K Gaming En esta partida Jugará Lulu en top Trashy jugará Jarvan Febiven con Leblanc Giarnan con Lucian Y Eiot con Tres Repiten Cuatro de los cinco de antes Y en Ninjas y Pijamas Tendremos a Mozilla Con Chipana Kou con B Exiles Con Yasuo Friz Con La Rata Con Twitch Y Voidel Con Brown Y Quentin No extraño en absoluto En realidad Que hayan picado esta B Para hacer el Wombo Combo fácil Junto con Yasuo Lleva bastante mejor Yasuo con B Que Yasuo con Elise Así que veremos Que tal en esta segunda partida Que quizás Sea la definitiva Recordar que H2K Está ganando H2K Que da muy buenas sensaciones Y Ninjas y Pijamas Que en esta partida En realidad Ya están apercebidos De lo que puede suceder En la Mille Que es el campeo Que le hacían en la primera En H2K Exiles Aquí se puede repetir Y recordar que también Podéis seguir con las votaciones Por Twitter Con esos hashtag H2KWin O NipWin Quentin Ya tenemos los diez personajes Ahora nos falta Es poner las fichas Sobre el tablero Y empezar la partida Que eso es lo que se está haciendo En pantalla de carga Si señor Y la segunda partida del día Recordamos que si gana Ninjas sin Pijamas Habrá un tercer mapa Y en caso de ganar H2K Nosotros os mandaremos Con Bueno, os mandaremos Os dejaremos con Sharing Gideon Y Stargrife En ese streaming De la LCS europea En castellano Que será justo después de esto Así que estar atentos Pero que Radon La pantalla se parte Y arranca la segunda partida Allá que vamos Hoy en la segunda Y quizá definitiva De la partida Aquí en el Webley Arena Que presenta un lleno Absoluto O casi absoluto Al menos por lo que hemos podido ver Desde aquí Vamos a ver si nos tienen preparado Una estrategia de nivel 1 De momento No hay guards de visión adicionales De ninguno de los dos equipos Mozilla que sale Con el cuchillo entre los dientes Con espada de Doran Ante Odoamne Interesante decisión Algunas chivanas en LCS Optan Por ir con el escudo de Doran Ante el macho Contra Lulu Aquí dudo que vayamos A tener a cambio de líneas Y la que ha visto Odoamne Ocila que sabe Que está solo En ambos equipos Cubriendo todas Y cada una de las entradas A la grieta El invocador A Kou Que le anda con el pincho Sin duda También con B Tiene muchísimo Tiene muchísimo peligro Insisto El combo con exiles Es extremadamente fácil Ambos Lo único que tienen que hacer Es apretar la R Y ya lo tienes Aquí el pick de Morgana Le hubiera servido muchísimo A Odo Pero claro Está baneado Que se queda sin ese personaje Como nosotros Quentin Metemos Nos vamos a quedar Sin pelea nivel 1 Bueno No se puede tener Todo en esta vida Y Que no haya un cambio de línea Para mi Ya es una buena salida Bueno Parece que los chicos De Ninja y Pisa Masquentin Siguen teniendo La confianza mayoritaria De los seguidores Por Twitter Con Más de un 60% De los votos Vamos que tal Se defienden en esta partida Como bien decías No vamos a tener cambio de líneas Esto va a ser Líneas Estándar Líneas Tradicionales Esta segunda partida En la grieta El invocador Va de Doran Para exiles Esos que no nos extraña Absoluto Insisto Va a ser muy Entretenido Ver que estrategia A nivel 1 Perdón De nivel 1 De niveles tempraneros Tiene Trashy Con Jarvan Que la estrategia En la partida anterior Parecía bastante clara Ir a por Exile A toda costa Evitar Que pueda Abusar De Leblanc En los niveles bajos Y eso lo han conseguido Lo han conseguido muy bien A ver si lo consiguen repetir ahora De momento Boider que tiene que Farmear un poquito Por Twitch Freeze Que no va a conseguir El nivel 2 Antes que H2K Gaming Así que Rarum Ese salto es importante Sobre todo porque Giannan puede subirse El deslizar Deslizar Doble golpe Q doble golpe Y poner a Freeze Morao Exacto A Freeze o a Boider Cualquiera de los dos Exacto Tienen que andarse Con bastante cuidado La pasiva De De Lucian Probablemente La mejor pasiva Que hay ahora mismo En En AD Carries Estaría ahí Con la pasiva De Tristana En mi opinión Pero bueno A nivel de subtítulos Ya lo estamos viendo Gearrangel está dando Una verdadera paredza A Freeze De momento Bastante por detrás Bastante por detrás El AD Carries Ninja en pijamas Así que es cierto Que la oleada Todavía tiene que llegar A su torre Cuidado Esa tendencia de muerte Que conecta sobre él Y algo de castigo Voy del que con un escudo Puede protegerlo Pero tampoco Demasiado Y a ver cuántos subtítulos Se puede hacer bajo Torre Freeze Porque le están sacando Nada más y nada menos Que 11 En 3 minutos Que lo aseguraba Voy del Que lo aseguraba Voy del también Bueno Defendiéndose más o menos Como gatos panza arriba De la botlane De Ninja en pijamas Farmeando Como pueden 8 subtítulos Por detrás Doble buffo Completado por parte De ambos junglas Y ahora Cuento y empieza la fiesta Es el nivel 3 en ambos Y también Jungla que se puede jugar Extremamente agresivo El problema de B Que banquear en la 1000 Lo tiene bastante complicado Debido a la alta movilidad De Febiven Y cuidado Febiven Que se está cebando un poquitín En realidad a Febiven No le interesa Traear en uno contra uno Contra Exiler Así a estos A estos niveles Ahora sí que está Backeando Cuento Cuentín Bastante pacífico Está ahí con Espada larga Además de Bastante Visión Los 75 de oro Que se ha gastado en visión En jungla De H2K Y cuidado porque Kou ya está aquí abajo A ver que Pretenden hacer La línea está bastante Pusheada Está sin duda El horno para bollas Y cuidado porque Quiere enganchado a Free También doble espada larga Para Kou Pronto espíritu De lagarto anciano Y Trashy Que se ha escapado El buffo azul Ya se lo ha terminado Y cuidado en medio Porque Siren se atira Para adelante Le ha dado las cadenas Llega al prender Trashy En el momento justo Llega el silencio El combo Tras el destello ¡Ay! Exile Vamos a ver como escapa Porque esto debería ser Y me parece a mí Que lo va a ser Primera sangre Para H2K Que ir para Feviver Está Feviver Con el último salto Asegurado a la primera sangre Exile Que una vez más Escazado Y cuidado Cuando escazado Ha podido que recibe La sentencia de muerte Y algo de castigo El despejar Que conecta sobre Free El prender que estaba encima La Q de Gjernan Que conectaba Free Que se queda bastante tocado Y cuenten una vez más Priorizando muchísimo Trashy la melee Han conseguido Esa primera sangre Una vez más Sobre Exile Exile Que no Podrá disfrutar De esos mejores minutos En el marcha Contra LeBlanc Lebran pronto al 6 Y cuando llegue al 6 Debería ser misión imposible Por Exile Matarla Team Como siempre Ayuda Kou Mientras tanto Ha estado farmeando Subditos Vemos que la diferencia De súbditos Entre él y Trashy No es Demasiado acentuada Kou De momento desaparecido En la grilleta En el invocador Parece que va a ir Hacia la top lane Intentar algún tipo de play No tiene ninguno De los buffos ya Odoamne Que está algo tocado También lo está Mozilla Y a ver si consiguen algo Cuidado Odoamne en peligro Carga el puño Le sacan el destello Menos mal para él Que Kou No tenía nivel 6 Porque Bueno Lo bueno que tiene Lulu Es que ahora va a empezar A dominar más claramente La línea de top Al principio verá Que no hace demasiado daño Para echar a los meles Pero Poco a poco Sí, eso es Ahí vuelve con el teleport Vuelve con ese codice abólico Y otro anillo de Doran Ya no solo para Tener más mana Sino también hacer un poquito Más daño con esa pasiva Recordamos que escala con eso Y Darum Otra vez Feviven Vuelve a por ese morelo Nomicón Han tenido buen resultado Contra daño físico Es muy bueno Y obviamente No va a ir a por el Grier Impuro Atenea No Es evidente que no Y daño físico Y Boider Esa es un video Uh Boider Va a ir calentito Esa mente Decía muerte Que casi conecta Daño mágico Especialmente El de Shibana Y bueno Shibana es para Odoamne Y veremos si Odoamne Se hace también el Se hace también el moreno Nomicón En Lulustop Hemos visto un poco de todo Exiles Uf Vaya cadena Ha ido doblando el espacio Tiempo Además mientras volaba De vuelta Que mamonazo Son buenas Son buenas Buen play Trashy que está haciendo La cobertura A su botlane Boider que se ha tenido Que retirar Coe que ha tenido Cuidado la sentencia Y se tiran encima De Freeze Está tanqueando Shibana Se da la vuelta Freeze Pega Coe También pierde Bastante vida Llega el puño No muere nadie Y H2 Carrar un poco a poco Consigue más ventaja De oro Ya son 1200 Y la diferencia Entre minios De los ADK Es bestial Casi 30 Es un drama También como lo que estamos Viendo en la boleino Aproximadamente En la millen Perdón Unos 500 de diferencia Aproximadamente Entre ambos Mileners Veremos como sigue Todo esto Pero la partida Una vez más El early game Empresando muy muy bien Para H2 Los deberes De hecho Han enterrado Exiles Un poco Un poco del todo No van a poner Estas diferencias de oro Entre top lane Están solo unos 200 Y entre ADK Quizás de las diferencias Más significativas Aproximadamente Unos 600 Entre ambos Espadoña completado Para Giarnan Freeze Que va Con el centro vampírico Y la espada larga Buscando la hoja Del re arruinado Sanguinaria En camino para Giarnan Kou Que ya tiene el 6 Nivel importantísimo Para B Desbloquea el potencial De ganqueo Al 100% Trashy también Con el cataclismo Disponible Está haciendo Y se viene a por Feviven No tiene nada Va a explotar Le tiran todos Los ultis Kill para Exiles Y al igual que antes Exiles salto En el peor momento En esta Lo ha hecho Jarvan O sea Feviven Feviven Que utiliza Ese salto hacia adelante Cuidado en la gole Porque se están Intercambiando cariño Y amor Voy del que con ese escudo Aguanta Lo que haga falta Y parece que Los chicos De la De la Van intentar llevarse El El primer dragón De la partida Lo están haciendo Se lo están haciendo Bastante rápido Esto debería ser dragón Sin más Sin demasiados problemas Además Trashy creo que se ha quedado El azul Si Se ha quedado El azul De Feviven Que dragón Para linchas Y pijamas Que le sirve para empatar El marcador de oro Tampoco le sirve Para mucho más Está ahí La cosa ahora mismo No es como sigue todo esto Porque la sangría En súbditos En voile Se está manteniendo Otra sentencia de muerte Sobre Boider Boider Que está recibiendo Muchísimo castillo Y cuidado a la caja Y llegaban las últimas Y les ha ganado el destello Llega el sacrificio Fri se queda muy tocado No va a morir nadie Pero Ninjas sin pijamas Acaba de perder la línea Un poquito más Exacto Los dan Veremos si los echan o no Todavía están Todavía están por esos lares Y eso puede ser bastante peligroso Imaginado Por lo que Se está acercando por las sombras Tienen visión de Jarvan Y ya pueden correr Quentin Uy Esa sentencia de muerte Estuvo cerca Estuvo cerca Hasta donde se quieren meter En H2K Esta torre que va a caer De ellos se asegurará Gearnan Además se asegurará También de que pierdan Máximo número de súbditos Posibles Los chicos de Ninja Y en pijamas Ahí un último Tata que imagino Ahí está Elegante Lo ha hecho elegante Gearnan Habito el espectro Completado para Mozilla Importante en el matchup Contra Lulu Recibe mucho castillo Y recibe castillo Con bastante frecuencia Así que la pasilla El objeto es ideal Para esta situación Odoamne Fíjate que está yendo A por el Morenomicon Al igual que Feviven Pero vampírico Ya completado Para Gearnan La botlane De Ninja Y pisamos Que ha recibido Una paliza Como hacía Mucho tiempo Que no la recibían Y Kou Que vuelve a estar En la milen Kou que está a punto De recuperar La supresión La ultimate De exiles Que ya está disponible Feviven Que tienen que andarse Con pies de plomo Un salto En la dirección correcta Y está muerto En la dirección incorrecta Mejor dicho Y está muerto Mira como Feviven No está utilizando La W para farmear Sabe lo que puede estar ahí De hecho No sé si lo está viendo O sabe que puede estar ahí Pero bueno Sea como sea Jugando seguro Es verdad que ahora mismo No puede sacar ventaja Y cuidado Carga el puño El bueno de El señor Kou Pero al final Ni salta Aquí tienen a Boyd Y a Free Saben que están rodando Esa zona En fin Kou que al final Se fue Kou que se va La top lane Pero Doabne No debería ser Una víctima Digamos Ideal Para Kou O Doabne Que tiene ese Enormamiento Que puede ser un verdadero Encordio Y cuidado A Free Hacía la jugada Del submarino A Giarnan Ayot Que está en la mid lane Un momento que aprovechan La bola En pisamos Para intentar un poco De agresión Kou al final Que se vuelve retando A Subhumla Se está haciendo Los golems Y ojo Porque se van a ganquear Aunque se hayan visto Cuidado Que aquí hay peligro Brown No tiene destello Free Si Le sacan el cura Para que corra un poquito más Llega el destello Cazan a Free Le quieren sacar el suyo Llega la última Y por parte de Boyd Trash Si tiene cataclismo Se tira sobre Boyd Pierde muchísima vida Boyd Va a caer Va a ser la tercera muerte De la partida Kill para Giarnan Y cuidado Lulu Bueno Odoane se lo huele Y se va Pero va a encontrar Exile Odoane se le tira encima No tiene ese destello Al final tiene que gastar Tiene que tirarse el purbú El muro de viento Se tira encima El fantasma Solo para la visión Quieren cazar a Odoane Se va a escapar Lulu se escapa Pero Que cerquita estuvo Y muy inteligente Exile poniendo el muro Para tener visión Sobre el fantasma Y poder saltar encima Los pequeños trucos de Yasuo Ese es uno de ellos Torre que está recibiendo Bastante castigo Como le está machacando Ese es otro Utilizar los fantasma Por saltar ese muro Cuidado Exile Que ahí quizás Este cerrando un poco Porque Trash está ahí El destello Bueno Y aquí se va a juntar El equipo de H2K Para conseguir la torre Lo tienen muy asequible Teniendo en cuenta Que Twitch no está Motil La pusea poco Y Exile no tiene destello Así que Torre Que se lleva al equipo Del lado azul La segunda de la partida Segundo objetivo para ellos Y más diferencia de oro A su favor Estamos en una situación Muy parecida A la de la partida anterior Ninguno de los dos equipos Tiene ningún personaje Que se caracterice Por tener una Gran habilidad Para limpiar oleadas De subtítulos No hay un Fix No hay una Oriana No hay un Gragas De la vieja escuela Y que en ese sentido Los push de torre Suelen ser bastante Bastante efectivos O Doamne Que ya tiene El moreno Completado También Feviven Contra esta composición Que presenta Ninja en pijamas Yo pensaba que Feviven Iba a rushear El Zonias Más que nada Porque Es un objeto Extremadamente bueno Contra Vi Contra Yasuo también Pero De momento Está enseñando Una vara explosiva Ingrediente Que no necesita El moreno Omicón Y veremos Como sigue La build De Feviven Exiles que ya tiene El Fervor También A nivel de súbditos Se está manteniendo Incluso por delante De Feviven Ambos Han caído una vez Así que en ese sentido Están en tablas Cuente insanguinaria Completada para Jernan El problema es que La sangría en bowling Se mantiene Unos 40 Casi 50 súbditos A favor de Jernan Fritz Muy por detrás Y veremos Como avanza todo eso Cinturón de gigante También para Trash Y aguantará Su ración de daño Kou Que ya tiene las botas Kou Que en esta partida Asistente también Ese kill sobre Exiles Y veremos Como avanza todo esto Porque por el simple hecho De no tener la torreta De medio Sus números para el dragón Son bastantes menos Además Odoamne Como todo aborado Lo está castigando A mozilla cada vez que puede Menuda paliza Que se está llevando El pobre top laner Tiene teleport Pero aquí es donde Ninja y pisamos Tiene que hacer la decisión O pierden la torreta de top O el dragón Una de dos Las dos cosas Dudo Que las vayan a poder salvar Aunque quien sabe Exiles aquí en la botlane No le han visto Creo O si Porque tienen bastantes wars Por esa zona del azul Los chicos de H2K Así que Si no lo han visto Se lo huelen Y cuente En este dragón Que está a punto de aparecer Aparecerá en menos de Tres segundos Y de momento Los que están mejor posicionados Al menos de nivel de visión Son los chicos de H2K Controlando la grieta Al invocador en ese sentido Cuidado porque Kouka va al puño Kouka va en el rojo Prisky intentará Cerrar el submarino Torre que se lleva En H2K En la top lane Y Quentin con ellos Se asegura una ventaja Aproximadamente De unos 2K Veamos en que sigue Todo esto azul Que va a asegurar Kouka Ellos que se ha tirado Mal, mal, mal Se come la ulti Pero pierde mucha vida Lo bueno para el equipo De H2K En el support Kouka tiene que utilizar El destello El sacrificio Doble kill para Twitch Ahora llega Duane Gianna que pega Feiven se lleva otra muerte Al final es Lulu Gianna debería morir Y esto va a ser al final Una kill para Mozilla Y cuidado Feiven se escapa El escudo de Duane Le salva Tres por dos Para el equipo de Ninja Sin pijamas Y Freeze Que tenga cuidado Porque no tiene No tiene batidas en la Q Le han cazado Llega el destello Le tira el curada Pero esto va a ser Una kill para Duane Al final llega la pasiva Se tira el flash Llega también Mozilla Las cadenas de Feiven El escudo La velocidad de momento Las segundas cadenas Voy del que salta Corre Lulu Y se escapa H2K Madre mía Que justo ha estado ahí Al menos le han conseguido Sacar el destello a Freeze A ver si nos van a la repetición El problema de esa pelea Ha sido que Freeze Pegada sin ningún tipo De problemas Aparte que la iniciación De ello Intentando robar el azul Bastante comprometida En ese tipo de lugares Tan estrechos No te interesa Ni mucho menos pelear Contra una composición Con Freeze Fijaros en Freeze Empieza a pegar Y no para en toda la pelea El combo de ultimate También es muy bueno La ultimate de Brown En lugares cerrados como este Perfecta La caja De ellos que llegaba Pero Freeze Pega 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 Doble kill Que se lleva El normamiento Que llegaba a su LGR Intentándole salvar El pellejo El problema es que el dragón No hacía prisioneros Con esa última E Se lo llevaría Y el escape Quendi Escape Si no nos lo quitan Pero Quentin A todo esto Los chicos de H2K Siguen estando dos Ks Por delante Y ni cortos Ni perezoso Empiezan el dragón Boy Del que no tiene ultimate El normamiento Que ya ha recuperado Damm Gracias a ese 20% Reducción de enfriamientos Y Mozilla se mete Se come las cadenas Mozilla va a flotar La kill al final Vemos que se la queda Llega Jarvan con el cataclismo ¿Por qué no mata a nadie? Mozilla El que mata es a Kou Jarvan que también Exile va a ser el siguiente Es Akile para Lulu Es una doble para él Y al final Hugo Omnis Se hace un triple kill Matando a Boydell 3 por 1 Para H2K Y la torre de medio raro Que debería caer también Debería Quentin Debería Y va de cataclismo Que se ha tirado atrás Y ahí El único mártir De la pelea Para H2K Impresionante el cataclismo Conectando sobre 3 También bastante raro Que Mozilla haya vivido Para contarlo Y sobre todo Fijaros también En el despellejar De ello En el despellejar Difícilmente mejorable Ahí lo tenéis Toma ya Mozilla que recibía Muchísimo castigo De la sentencia de muerte Sobre Faith El cataclismo de Trashy Era brutal Se llevaba lógicamente Todo el focus En hincha y en pijamas Exiles que caería Mozilla Que viviría para contarlo Lo demás Que ese triple kill En Odo Amne Lo pone 4-0-0 La torreta De la midlane Quentin La de tier 2 Que ha caído 5K Aproximadamente A favor de H2K Tenemos de que termina Todo esto Pero de momento Las sensaciones del partido Quentin Muy favorables A los chicos Del equipo azul Una vez más Para innecesariamente Grande para Odo Amne Puñal de static Ya completado Para Exiles El problema Es que está bastante Por detrás Si lo comparamos Con Febibion A ver si nos enseñan Esos marcadores de oro Trinidad en camino ya Para Jernan Fritz Que se ha podido completar La hoja del re arruinado Empresaje de Rando Y en camino Para Trash Y objeto muy bueno Con Jarvan Y veremos como va a hacer Todo esto Pero Quentin De momento H2K Dominando Como dominaba En la primera partida Jugando muy bien El equipo Del lado azul En este mapa Duane está hecho Con 4 muertes Que obviamente Le van a venir Vamos De maravilla Para poder hacer Incluso split push Es verdad Que está bastante Perjudicado Pero bueno Ya sabemos Que Lulu Puede farmear Bajo torre Errange Pusea bien la línea Mozilla Sabe que no va a poder Echarle de línea Además Kou intenta gankear Pero es muy difícil Porque la supervivencia Que tiene Lulu Además de que no tiene Que exponerse Es significativa Y Trash Que puede buscar a Fritz Fritz que se lo huele Lo está viendo En esa transición Y el próximo objetivo H2K Debe conseguir Debe ser conseguir Las torres exteriores De momento Parece que van bot Aún así Mozilla Que se va a poder llevar Esta torreta exterior Rabadon Ya ha completado Parado Dabney Tiene muchísimo daño Con Lulu Cuidado que Fritz Está viniendo Hacia adelante Rojo Que está asegurando Que está asegurando Trashy Veremos como quieren jugar Todo esto Pero como bien comentabas El paso normal El paso Sándar Sería Por parte de H2K Empezar a meter presión En esa línea de bot Intentar llevarse la torreta Idealmente Llevarse La torreta De inhibidor O que va con un chaleco De cadenas A ver que quiere hacerse Si el prestaje de Randuin O otra cosa Probablemente Presagio de Randuin Aunque ya hemos visto Pi Con su dario glacial Bacteriofago Completado para Gearnan Rabadon En camino para Febiven Ya tiene una vara Innecesariamente grande Minuto 20 Quentin Y quieras que Nuestra partida Sigue abierta Todavía A pesar de esta ventaja De 4K De oro Que tienen H2K O que no empiezan A dar pasos más Decisivos Hacia la victoria Interim Siempre tiene Oportunidades De hacer el comeback Exiles Que por cierto Se compró De esa capa de agilidad Buscando el fiel infinito Interesante Que no vaya por la hoja Del rey arruinado A ver como termina Todo esto Pues tienen un H2K Que están tanteando Muy fuerte La zona del varón El dragón Que aparecerá En menos de 2 minutos Al menos a nivel de visión Lo controlan Y parece que están Preparando alguna trampa Aquí están tranquilamente Esperando H2K Que quieren Contra el premio Pueden cazar a Bia Al final se dan la vuelta Se lo imaginaban Los estaban viendo Y muchos pings De momento Ningún equipo Quiere ir más allá De lo que están haciendo Un bueno por el guardian Es otro los quita Otro más Pero ellos sí Que no lo pueden quitar No Tienen todos los trinques rojos En enfriamiento Lástima de guardia En total Que se acerca Silencioso Están viendo al resto De De hecho H2K Este dragón Que aparecerá En nada No entiendo Al menos de aquí Ambos equipos Mostrándose más respeto Que en la primera partida Nos están matando tanto Por decirlo de algún modo Pero los 7 También trashy Presente en los 7 kills Y ni siquiera Es que sin más Aprovecha la oportunidad De ganar la posición Mientras tanto Todo esto Doamne metiendo presión En botlane Alguien Tendrá que ir a pararle A ver cómo se buildea Doamne También va a ser interesante A ver si se hace La perdición del liche De tercer objeto A mí personalmente Me extrañaría bastante Eso sí El azul Que es ninja sin pijamas Muy probablemente Lo vaya a perder Y H2K se da cuenta Que está ahí Buena rotación De H2K Que se va a llevar Esta torre Consiguen otra Más exterior Y es un objetivo Que han conseguido Sin ningún problema Verá que Niñas sin pijamas Poco a poco Reducía la diferencia De oro El azul Como dice Raul Se va a quedar El equipo del lado azul Azul para Feviven El dragón Va a ser el siguiente objetivo Dragón que se van a hacer En esa rotación Y ninja sin pijamas Que es que no está haciendo nada Ahora está metiendo presión En la Mille Que es una decisión Bastante correcta Para evitar que el equipo De H2K Se rushe El dragón Pero el problema Es que su posicionamiento Está bastante comprometido Y vamos a ver Porque perdía mucha vida El bueno de Free Llega el compro Se le motila Motila también Siga muy tocado Llega a su ascensión Del dragón Y esto va a ser Que H2K consiga El dragón Y veremos Qué hacer después Más ventaja de oro Para ellos Podrían volverse locos Intentar rushear El varón Lógicamente No lo van a hacer Los intereses A ver metiendo presión En la Mille Por eso Tanto ellos Como Kjernan Están yendo hacia allí Y dragón Que van a asegurar Si o si En H2K Tampoco Pero ganarán Ahí está Trashy Se lo asegura Kou que intentaba Encontrar premio Aquí en la jungla De H2K Un Kou Que de momento Bueno Ha estado presente A los 5 kills De su equipo Cuentín Pero Ha tenido mucho más impacto Trashy Al menos a nivel de Mira Kou Aquí que pillo Cómo quiere cazar a Kjernan Lo va a hacer Lo va a hacer Porque va a gastar deslizar Y a ver Qué pasa aquí Vamos a ver Carga el puño Kou que se viene a por Kjernan Le quita muchísima vida Llega la última Y combinada con Yasuo Qué bien lo ha hecho Kou Kill por H2K Buena cazada Buena cazada Sin duda Por parte de los chicos De Ninja In Pijamas Pregunta es Qué demonios Van a sacar De todo esto La respuesta Parece ser Que la torreta De Botlane La torreta exterior De Botlane Traje de Rondomin Completado Para Trashy Y Giernan Que aprovecha El viaje Forzado a la base Para terminarse La trinidad Fíjate que Giernan Va con ese trinquete azul Trinquete extremadamente útil Para rotar con seguridad Por la jungla enemiga También Para ver si Se están haciendo el varón o no Sin tener que jugar Todo el face check Y el damme que quiera Que no va a perder esta torre Con una vara explosiva Pega bastante En el mismo Barra explosiva Que probablemente Se transforme En un bastón del vacío Pico ya completado Por parte de Exile Y el que se está quedando Por detrás una vez más A nivel de build Es Free Tiene ese fervor Pero es que Giernan Tiene dos objetos completos Ya El tan solo uno Esa hoja de R arruinado Y está bastante por detrás Necesitan guards de visión total Los chicos de H2K Para empezar a controlar No solo el varón Sino las profundidades De la jungla De Ninja En pijamas Que debería ser el siguiente paso Al igual que tirar Esta torre de exterior De top lane Pero tampoco pueden irse Todos a la top lane Más que nada Porque si no Ninja en pijamas Aprovechará La venida de la 1000 Y tirarles la torre Y hacerlo sin demasiada dificultad De hecho Esta torre Al final No se Giran hacia ahí Los chicos de Ninja en pijamas Y está ese trinquedo azul Del que hablábamos Puente y no insisto La falta de guardianes De visión total En H2K Es preocupante Finalmente dominando tanto La verdad es que Lo estaba diciendo El chat En la anterior partida Estaba siendo una partida En la que los equipos No compran la pena Guardianes de visión De hecho si te fijas Ninguno de los 5 Lleva ninguno De verdad que llevan los talismanes Bueno un talismán Una piedra de visión Y ya En fin Ninja sin pijamas Que tiene que intentar Hacer en modo tortuga H2K obviamente tiene que asediar Atacar Tiene una diferencia de oro A su favor Pero cuidado Porque esta partida No se cita Y ahí vemos como Cazan a ellos Llega el destello Exile tiene vida Llega el combo de Brown Cuanto daño hace Feiven tiene mucha vida Vamos a ver quién cae Tiene que tirarse tras Y se lleva a Exile Mozilla se come las cadenas Fritz consigue matar a Yerva Se mete Exile Al final No mata A Mozilla Y perdón Se metía a Feiven Se van a llevar a Torre Boyder que ya puede saltar Se tira el escudo Pero pierde muchísima vida Ayayaygi Arnan Torre que se lleva a H2K Y se van al varón Directamente se lo pueden Hasta cierto punto Medio permitir Ah no No va 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 Para ayudarle a Trashy Que terminaría cayendo Feiven que le metía las dos cadenas Lo sacaban en destello A Mozilla Destello que también gastaba Feiven Intentando verse el kill Le sacaban el curar a Fritz Cuento de lo que comentaba Lo que podía hacer aquí H2K es intentar controlar A nivel de visión el varón Eso sí No no hacerse el varón ni hablar Porque con Trashy muerto Sería una jugada extremadamente Extremadamente agresiva Hasta cierto punto Hasta suicida Vemos como termina esto Bastante el vacío Como comentábamos antes Ya ha terminado para Odo Amne Feiven que está buscando también El mismo objeto Pero está estrictamente por detrás Odo Amne Que se está haciendo una partida increíble 5-0-0 El top laner de H2K Con esas torres Unos 5K por delante Los chicos del equipo azul El varón cada vez Es un objetivo más jugoso Especialmente con Mozilla En la botlane A pesar de que tenga el teleport Pero es como quieren jugarlo En H2K Otra recordar que la última vez Que pelearon En torreta de Tier 2 Se consigían llevar el inhibidor Y cuidado Amne Porque está decidido A cazar a Boide Y lo va a conseguir Y llega el gancho Llega también el combo De Jarvan Boide de explotar Aquí de Frasquiana Se mete, bocila Está pegando Freeze Pero ellos Desea que está durmiendo daño Se mete también la última Y de Lulu Cazana Con el combo Yazo Llega el destello Vamos a ver Quien cae Va a ser lo gobernante Pero también cae Freeze Después La kill es para Feiven Que será muy tocado Al final también cae 3 Vamos a ver Solo queda entre vivo Fogartega de equipo Son 2 por 3 Trásica Kill para Kou 3 por 2 Para Ninja sin pijamas Fue bastante apurada A pesar de que empezaba todo Con una cazada Sobre Boyd El dudo mucho Que los Sigurds de Ninja Empezamos Pueden sacar eso Algo De toda esta De toda esta acción Con Quentin Gearna Que recibía muchísimo Castigo Una pena de normamiento Sobre la de Curry Y Freeze Hasta cierto punto Pegaba con relativa Tranquilidad Todo Amne Que habría Esto con el Slow Y la sentencia de muerte Que caería sobre Boyd Gran cataclismo Freeth Que recibió muchísimo daño Lo sacaban el destello Ellos Que también Se llevaba una paliza O Do Amne Se tiraba el normamiento A sí mismo A Ultimate De Yasuo Que conectaba con Gearna Le sacaban el destello Gran sentencia de muerte De ellos Para asegurar el kill Sobre Freeth Pero aquí Quentin Tanto Mozilla Como como Exiles Eran demasiado fuertes Estaban demasiado llenos de vida Y conseguirían pasar La escoba Trashy Que caería Una pelea En la que Lo más positivo Para H2K Que le han sacado El destello a Freeth Esto sin duda H2K Lo tienen que saber De cara al próximo cataclismo Que nada Porque la rata No tiene manera ninguna De escapar de ahí Exiles Cuidado Boyd Lo digo Que no lo va a terminar Contándolo Gracias a ese pedazo de escudo Pero cuente Lo que estamos comentando Exiles Que ya tiene el filo infinito Bastante lo ha sido completado Para Febiden Esa Leblanc Ahora pega bastante más Dragón Que se van a asegurar En H2K Últimas palabras También para Freeth En este puñal Estás incompletado Y cuidado Llegaba el crecimiento salvaje Exiles Se come la caja Llega gancho Exiles Cae la kill Para ellos Y 3 Hace la jugada Consiguen esa muerte Para H2K Y ahora sí Que sí Se deberían ir Al varón Pero sin duda Tiene una muy buena mano Sin el millenio En un 4 contra 5 A ver si Kou Intenta el milagro Lo tienen bastante Bastante complicado Ese varón Que empieza a caer Empieza a caer Bastante rápido A ver si intenta algo Ninja En pillanos Fíjate también Que H2K Tiene visión Mozilla Que tiene la forma de dragón Así que se la están jugando Hasta de cuidado Kou Kou Que se come todo Como el C-Viven Kou Que va a caer Por mucha última Y que tire Al final La kill Es otra vez Para ello Mientras Jarvan y Gjernan Acaban el varón H2K Gaming Va a poner tierra de por medio Un bufo de varón A su favor Y la diferencia De los varón 6.800 Ahora mismo Varón Para H2K Partida muy similar Cuento y partida muy similar A la anterior Ambos equipos Que han salido a matarse Pero ahora la partida Les está inclinando Claramente a favor de H2K El primer clavo En la tumba de Ninja Empieza más que ha sido clavado Este varón Y los chicos de H2K Han demostrado que saben Cómo jugarlo Vamos a ver si Odomne Se puede llevar este bufo azul Le vendría muy muy bien A él O a Leblanc En realidad da igual Se lo queda a Leblanc al final Y bueno Aquí tenemos las diferencias De oro Aproximadamente Algo menos de 2K Entre mainlaners También algo menos De 2K Entre toplaners La diferencia entre Carris es menor Unos 1.300 De oro Unos 700 Entre ambos junglas Pero bueno Con este dragón Que se acaba de llevar Los chicos de H2K La ventaja de oro Del equipo global Que aumenta Aproximadamente A unos 8 Tenemos cómo avanza todo esto Últimas palabras ya completadas Para Gierna Además tiene el pico Buscando el filo infinito Tony es en camino Para Dodamne También Mozilla Es menos tanky De lo que pensaba Tan solo tiene el velo De la muerte Y ese cinturón de gigante Necesita puntos De vida Necesita pronto Go también Ese Presagio de Randuin Además del hábito Del espectro Han estado quedando Bastante resistencia mágica En ninja y en pijamas Es una decisión Extremamente buena El problema Lo único que le ha hecho a faltar A la itemización de ninja En pijamas Es una protección de la región Objeto extremadamente bueno En composiciones Contra composiciones De doble AP Objeto que a nivel de coste Es extremadamente eficiente Y cuente Vamos a ver que sucede Porque así Entre tú y yo Se acaban de cargar La torreta de inhibidor Y probablemente el inhibidor Seguirá Y se llevan el inhibidor Del tirón Todo como ahí Esperando Carga el puño La han cazado Llega la retención Del uno Le sacan el destello Primer inhibidor de la partida Justo después Del balón de H2K Gaming Y a la Rarum Esto es Intentar acabar la partida Veis y más Esto es un Es un repetir En el febrero En el que va a ir A asegurar el El bufo azul Tiene que meter presión En top lane Intentar llevarse El segundo inhibidor Y con ello Quentin Llegarse Las primeras Challengers Series Series número uno Bueno En los antiguos jugadores De Cloud9 Eclipse Vamos a ver que sucede Porque en JP Están dando la trampa Pero lo sabían Y al final Exile puede caer Y lo hace La kille para atrás Y con el cataclismo Llega el combo con Lulu Vamos a ver Quien más cae Está perdiendo atrás Y mucha vida Se tiran encima del freeze La extenuación Lo puede salvar Al final no Gearnan se lleva Voy del freeze Cae Mande lo mismo Sibana muere Doble kill para Gearnan Tanto para H2K Y Rarum Este mejor de tres Se ha acabado Ninja sin pijamas Quedará segundo En la Challengers Series europea Número uno En este split de verano Es cuenta Y la primera torre de Nexo Que caía La segunda que seguirá El Nexo Que irá detrás Y esto va a ser Victoria Y las primeras Challengers series Para H2K Que se clasifican Primeros Nueve puntos